Música Eras una vez un príncipe, era el más pequeño y era el más mayor, era el preferido y era el favorito. Era el único príncipe en diez reinos a la redonda, por eso todos lo llamaban príncipe único. El príncipe único tenía una mamá reina que lo adoraba, un papá rey que lo mimaba, una doncella que lo cuidaba, un cocodrilo que lo protegía y un trono, un trono para él solo en el centro del castillo. Cada mañana el príncipe único trepaba al asiento y allí hacía el pino. Entonces la reina, el rey, la doncella y el cocodrilo formaban un coro alrededor y le saludaban. Buenos días, a ti y a nadie más, príncipe único. Un día el príncipe único huyó unos ruidos extraños y corrió a toda velocidad hacia la gran sala. No podía creer lo que veía, o mejor dicho, lo que no veía. La reina no estaba, el rey no estaba, la doncella no estaba, el cocodrilo no estaba y su trono no estaba. ¡Han robado mi trono! El jamón. Montó en su bicicleta, empuñó su espada de plástico, abrazó su pato de peluche y avanzó por el castillo en busca del ladrón. Entró en la cocina, ni el rastro, entró en el cuarto de baño, ni nada. Entró en una habitación y allí dormido. En su trono había un ladrón del tamaño de un bebé. La reina, el rey, la doncella y el cocodrilo formaban un coro alrededor de él y decían, ¡Bienvenido, príncipe nuevo! El príncipe único se acercó. ¡Esa es mi mamá reina! exclamó enfadado. ¡Shh! Susurró la reina. Lo despertarás. ¡Y ese es mi papá rey! Silló rabioso. ¡Shh! Susurró el rey. Lo asustarás. ¡Y esos son mi doncella y mi cocodrilo! gritó con fuerza. ¡Shh! Susurraron la doncella y el cocodrilo. Lo aturdirás. ¡Y ese es mi trono! Berreó con voz muy finita. Pataleó, se volvió las uñas, se metió el dedo en la nariz, estampó el pato de peluche contra la pared, rompió la espada y dejó la bici ruedas arriba. De tan furioso que estaba, hasta tuvo que llorar un poquito. Ya no me quieren, se quejó. Mañana mismo me voy del castillo. Al amanecer, preparó su mochila. Metió el enfado, la tristeta y una pelota por si se aburría. Pero al llegar a la puerta, se tapó con la reina, el rey, la doncella, el cocodrilo y el príncipe nuevo. Formaba un corro alrededor de un trono recién comprado, uno más grande solo para él. En letras muy bonitas, ponía, ese trono pertenece al príncipe primero. El príncipe primero se secó las lágrimas con la mano. Encontró su sonrisa perdida, que no andaba de luz. Saltó al trono, señaló al príncipe nuevo y le anunció, ya hablaremos tú y yo. ¡Bú! respondió el pequeño. Y fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!